El municipio de Restrepo será el epicentro este 30 de octubre a las 3 de la tarde del programa de la gobernación del Valle del Cauca, Viernes de la Cultura. Esta iniciativa ha impactado en la generación de empleo del sector cultural en el departamento. El evento llevará presentaciones artísticas en la tarima móvil que recorrerá las principales calles de esta localidad. Gracias a la gestión que ha hecho nuestra gobernadora, continuamos apoyando al sector cultural. Hemos llevado el programa a 14 municipios de nuestro Valle del Cauca, invirtiendo hasta el momento 123 millones de pesos, logrando emplear a más de 418 personas. Esto con una gran labor que ha logrado nuestro equipo de trabajo de la Secretaría de Cultura y hemos podido llevar a todos los habitantes de cada uno de estos municipios el disfrute de la cultura. Ellos lo han vivido desde los balcones de sus casas, puertas, ventanas, calles, todos cuidándose a través de las medidas de bioseguridad. La invitación en esta oportunidad es para el municipio de Restrepo. Estamos este 30 de octubre en el municipio a las 3 de la tarde circulando por las diferentes calles de este gran municipio que llevamos de manera especial, desde la Gobernación del Valle, la Secretaría de Cultura, para que todos los habitantes disfruten esta gran tarima móvil Viernes de la Cultura. Esta actividad que contará con todos los protocolos de bioseguridad tendrá como invitados al grupo de danza urbana Imperium Company, Alfredo Meneses y la Papayera Municipal. Además, el grupo Son Calidoso.